Buenos días, mi nombre es Elena Manzano y estamos con Cati Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares. Nos encontramos en el Pleno del Ayuntamiento y nos ha concedido unos minutos de su tiempo para repasar lo más destacado de este año. Buenos días, Cati. Buenos días. Bueno, ¿de qué te sientes más orgullosa en este 2017? Pues me siento orgullosa de cumplir con el compromiso de honestidad que dimos a todos la ciudadanía de San Fernando y ese lo llevamos por bandera y la honestidad sigue siendo nuestra principal seña de identidad. Si pudieses borrar algo de este año que no te haya gustado, ¿qué sería? Quizá los errores que hayamos podido cometer por nuestra inexperiencia quizá en la administración. ¿Se siente con fuerzas para la siguiente campaña electoral? Pues es que ahora mismo estamos tan de lleno y yo estoy tan metida de lleno en la alcaldía, no tenemos ninguna previsión de campaña, queda muchísimo y nosotros tenemos mucho trabajo aquí en el Ayuntamiento como para pensar ahora en campañas. ¿Y un deseo para este próximo año 2018? Sin lugar a dudas y aunque suene recurrente, haya una solución para todos los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares del caso de Plaza España, que estamos trabajando en ello, puesto que si no solucionamos el caso de Plaza España los ciudadanos tendrán que pagar muchísima deuda y con recortes de servicios absolutamente porque hasta el Ayuntamiento podría ser intervenido, pero estamos trabajando en ello, hay esperanza y en breve podemos a lo mejor dar una buena noticia. Bueno, pasamos a temas que son de plena actualidad. Por ejemplo, el abono del pago de dos millones de euros de la deuda de la tasa de bomberos. La oposición se ha planteado la cuestión de que atender a este tipo de cuestiones puede afectar a otro tipo de situaciones o de servicios que se prestan a los vecinos. ¿Eso es así? Nosotros tenemos que decir que hemos pagado 16 millones de deuda en un año, en el 2016 solo, hemos ahorrado 8 millones solo en el 2016. No hemos recortado ningún servicio, ningún servicio se ha visto constreñido por esta situación y lo que sí tengo que decir es que la ley Montoro nos indica qué es lo que tenemos que hacer con ese superávit. Nosotros tenemos también otras de nuestras señas de identidad, como todos los ayuntamientos del cambio, es el saneamiento de las cuentas y gracias a ese trabajo seguramente y al pago de una deuda financiera nos va a permitir atajar el siguiente año con muchas más previsiones de poder invertir en el municipio, cosa que antes nunca ha habido superávit aquí y nosotros lo hemos conseguido por el saneamiento de las cuentas. Entonces, sin, como digo, recortar ningún servicio. ¿En el ayuntamiento cuántas personas están trabajando ahora mismo? Unos 400, más de 400 trabajadores, sí. Según los sindicatos hay 58 plazas más o menos que no están cubiertas. ¿Eso afecta de alguna manera a los servicios que se prestan a los ciudadanos? Nosotros no vemos que haya ninguna... Respetamos lo que dicen algunos de los sindicatos porque solamente son algunos, pero decir que nosotros estamos trabajando desde el principio en cubrir todas las vacantes que hay, que es lo que nos permite la ley porque no nos permite crear plazas. Sí que achacamos a las corporaciones anteriores que cuando pudieron hacer la creación de plazas no lo hicieron y ahora nosotros el gobierno nos impide la creación de nuevas plazas, pero estamos cubriendo todas las que podemos. Hemos cubierto todas las plazas vacantes de policía en comisión de servicios, con lo cual la seguridad ha mejorado muchísimo en nuestro municipio. Estamos haciendo todas las bolsas que podemos, tanto de conserjes, de auxiliar de instalaciones, de peones, todo lo que nos permiten los medios que tenemos. Además, esto es un hito en este ayuntamiento. Lo primero que hicimos es sacar la oferta de empleo público donde va un jefe de personal que queremos que sea funcionario. Para nosotros los funcionarios son los que tienen que trabajar en este ayuntamiento y no cargos políticos. Eso es lo primero que vamos a hacer. Va a haber un jefe personal que nunca ha habido como funcionario aquí. Además, las vacantes que hay estamos intentando también convertirlas en plazas de técnicos porque, además de los auxiliares de administración, los auxiliares, los conserjes y demás, son muy necesarios los técnicos en este ayuntamiento. Hay muy poquitos técnicos. Estamos convirtiendo las plazas en vacantes que hay donde se puede hacer en técnicos para que este ayuntamiento marche mucho mejor. Con lo cual, estamos trabajando en contra de lo que dicen algunos sindicatos para que este ayuntamiento marche lo mejor posible. Siguiendo un poquito con este tema, una de las grandes preocupaciones de la gente sigue siendo el paro. ¿Qué ha hecho el Ayuntamiento de San Fernando de Henares para contribuir a la creación de empleo? Pues hemos hecho muchas cosas. En primer lugar, decir que nada más llegar, pusimos en contacto a nuestra Oficina de Desarrollo Local, que es nuestra Oficina Pública de Empleo, con las principales empresas que están en nuestro municipio. Y desde que nosotros hemos entrado, el paro bajó un 18%. Simplemente poniendo en contacto a nuestra Oficina, puesto que hace un gran trabajo de selección de las personas que las empresas piden. Y las empresas cada vez están más contentas con nuestro trabajo. Con lo cual, somos una especie de isla verde en toda la zona sureste. Así ha salido en diversos medios de comunicación. Y el paro ha mejorado muchísimo desde que nosotros hemos entrado en el Ayuntamiento, claro que sí. También otra de las grandes preocupaciones es, ¿qué se hace con el dinero que se ahorra? ¿En qué se invierte? Pues, como hemos dicho nosotros, solamente en un año hemos ahorrado 8 millones de euros. Hemos tenido que pagar deudas por sentencias, además, dejadas por las antiguas corporaciones de manera absurda, como las expropiaciones de Citec y de Baquería. Y, aún así, como he dicho, hemos pagado deuda financiera, porque además la ley Montoro nos impide, no es solamente el caso de este municipio, nos impide hacer las inversiones con el superávit, que hemos creado como todos los ayuntamientos del cambio. Es una seña de identidad de los ayuntamientos del cambio. Y la ley Montoro nos impide a muchos municipios el poder invertir por los requisitos y los plazos que pone para hacer esas inversiones. Además, hemos tenido que pagar la tasa de bomberos, como hemos dicho, 1.900.000, que eso es imperativo también de la ley Montoro. Y es el caso, como hemos visto, por ejemplo, del Ministerio y del Gobierno, que ha intervenido ahora Madrid con un superávit de casi 1.000 millones y un 40% bajada la deuda, como es nuestro caso, que hemos bajado la deuda en un porcentaje muy alto. Aún así, decir que nosotros tenemos previsiones para el año que viene de hacer las inversiones que necesita más el pueblo y lo vamos a conseguir. Tenemos absoluta confianza en que podremos cubrir las necesidades mayores que hay en este municipio. Además, en cuanto a los servicios, tengo que decir que estamos realizando muchas mejoras. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los contratos de limpieza. Decir que eran contratos heredados y blindados a muchos años. En el caso de la limpieza eran 15 años. Decir que de aquí, de las antiguas corporaciones, permitieron tanto Izquierda Unida como el Partido Socialista que se recortara en muchísimo dinero el contrato de limpieza. De ahí las deficiencias, que además supuso el recorte en el salario de los trabajadores de un 8%. Y eso lo permitieron el Partido Socialista e Izquierda Unida. Y decir que nosotros estamos, aún así, haciendo cambios organizativos tanto en la empresa como en el ayuntamiento para que esto mejore. Además, hemos implementado un servicio mayor de la línea verde para controlar más las incidencias en este tipo de contratos. Está también el ejemplo del contrato de limpieza de jardines, que fue temerario, absolutamente temerario en el 2014. De 30 trabajadores pasaron a 20. Y no digo que sea temerario, no lo digo yo. Lo dice ASEJA, que es la Asociación de Empresas de Jardines, que tenemos la posibilidad y que vamos a hacer de cambiar en 2018 con un nuevo pliego que cubra todas las necesidades de jardinería de este municipio que se lo merece. Eso lo vamos a hacer nosotros. Además, vamos a intentar, vamos a conseguir invertir, sobre todo, en instalaciones deportivas que llevan un deterioro de décadas. Entendemos que ahí es donde nuestra capacidad de inversión tiene que ir porque es muy utilizado por los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares y están en pésimas condiciones. Nuestra lucha va a ser invertir en todas las instalaciones que están en malas condiciones para que los ciudadanos puedan utilizar y disfrutar del deporte, por ejemplo, de la cultura en nuestro municipio. San Fernando de Henares ha sido el primer municipio de España que tiene su plaza embargada. Tras varios procesos judiciales, ¿cuál es la situación actual de Plaza de España? Sí, me gustaría antes resumir muy brevemente cuál ha sido el caso de Plaza de España. Recordemos que era necesaria una rehabilitación de todos esos edificios históricos y lo que hizo el ayuntamiento y los propietarios es crear una empresa mixta donde había capital privado. El ayuntamiento tenía el 49% de esa empresa y el 51% lo tenían los propietarios. Los propietarios aportaron sus propiedades a esa empresa y el alcalde, Julio Setién, aportó la plaza a una mercantil, con lo cual privatizó la plaza, una plaza pública y totalmente de manial. Esto fue posible porque el registro de la propiedad inscribió esta plaza a nombre de la empresa. Se hace la construcción de todo el proyecto de edificaciones que ahora podemos ver, pero a la hora de pagar, no se puede pagar a las constructoras ni se puede pagar a los proveedores con el resultado de más de 100 millones de pérdidas. La empresa entra en un concurso de acreedores y la plaza está metida dentro y al querer vender todos los bienes, nosotros lo que hemos hecho es luchar incansablemente para que en el concurso quede claro que la plaza es pública y que no se puede vender. Ahora mismo la situación está que hemos recuperado la plaza porque un juez de lo penal nos ha dado la razón y ha dicho que ahí hay una plaza pública, pero además estamos luchando incansablemente para que no sean 70 millones, para que consideramos totalmente injusto que los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares tengan que pagar esa increíble deuda cuando el ayuntamiento antes no defendió en vía judicial, no hizo la defensa oportuna. Nosotros creemos que hay una esperanza, estamos trabajando en ello y puede ser que en breve tengamos una buena noticia para dar a todos los vecinos y vecinas porque no hay que olvidar que nosotros estamos para defender a los propietarios que son vecinos y vecinas también, pero todos los ciudadanos y ciudadanas de San Fernando de Henares deben ser protegidos porque no puede ser que una vivienda la estén pagando todos los vecinos y vecinas a 800.000 euros. Cuando esas viviendas estaban prácticamente en ruinas no es justo en ningún caso que los vecinos y vecinas paguen ese dineral por esas viviendas y nosotros estamos protegiendo a los propietarios pero también a toda la ciudadanía de San Fernando y hay una esperanza. Creo que lo vamos a conseguir y es posible que en breve tengamos una solución que tendrá que pasar por todos los corporativos de este ayuntamiento y que no nos cabe duda de que vamos a encontrar esa solución entre todos. Hablando de los inmigrantes que se alojan en el Hostal Goima, ¿qué hay de cierto en que estos alojamientos puedan ser pagados por el ayuntamiento? Pues no es cierto. Eso es un bulo que está corriendo por el municipio y por los distintos medios. En ningún caso nosotros tenemos algo que ver con la financiación del programa que hagan en Goima. Bienestar social, lo que sí puedo decir es lo que hace Servicios Sociales del Ayuntamiento. Con las personas que están sin hogar, por ejemplo, en nuestro municipio, Servicios Sociales lo que hace es una atención primaria y después la atención especializada sí que se colabora desde este ayuntamiento con una asociación cualificada y especializada que es Realidades, que tiene todos los medios también para actuar como son los expertos para trabajar con ellos. Servicios Sociales da una atención primaria, como digo, y solo decir que toda esa gente que está en nuestro municipio, todas esas personas tienen una intervención por parte de Servicios Sociales, está trabajando con ellos desde hace tiempo y, por ejemplo, se tiene bien organizado el que puedan recibir la renta mínima de inserción, el empadronamiento. También trabajamos las posibilidades y las alternativas que tienen de empleo, es decir, que están perfectamente atendidas por los Servicios Sociales del municipio. El espacio situado junto al Polideportivo Municipal de San Fernando de Henares, donde se encontraban las vacas, ahora mismo está vacío. ¿Hay algún proyecto para ese terreno? Pues nosotros, si se refiere al terreno de la vaquería, nosotros lo que vamos a dar prioridad en las posibilidades de inversión que vamos a realizar es, como he dicho antes, el mantenimiento, por ejemplo, de las instalaciones deportivas que están en condiciones pésimas. Entendemos que, además, eso es muy utilizado por todos los vecinos y vecinas de San Fernando y durante décadas no ha habido mantenimiento. Entendemos que eso es prioritario para nosotros y ahí es donde vamos a dirigir todos los esfuerzos de nuestras posibles inversiones van a ir dirigidas al mantenimiento de las instalaciones en general de todo el municipio. El conocido como Puente del Moco, cerca del río, lleva cerrado desde mayo. ¿Cómo se encuentran las obras de rehabilitación? Pues nosotros estamos en contacto con la Comunidad de Madrid permanentemente, presionando para que duren lo menos posible los trabajos y nos han comunicado que el 29 de diciembre de este mes terminarán los trabajos. Entonces estaremos muy pendientes para que esto se cumpla y que al final se abra porque es un puente muy utilizado por todas las personas de esta zona, no solo de San Fernando, sino de los pueblos también de alrededor. Añadir, además, que es prioritario para nosotros desde que hemos llegado el invertir muchísimo más en igualdad, que creemos que tenemos que luchar porque se consiga la igualdad en nuestro municipio. Aquí durante años se ha recortado este presupuesto en igualdad y para nosotros es esencial la igualdad de todos nuestros vecinos y vecinas. Muchísimas gracias, Cati, por tu tiempo y ya que tenemos aquí las cámaras de la televisión, ¿te gustaría felicitar las fiestas a los vecinos de San Fernando de Henares? Por supuesto. Decir a los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares que sobre todo lo que pido para este año que llega, 2018, es prosperidad, sobre todo trabajo, salud y que vamos a seguir trabajando porque este municipio tenga esperanza.